hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión traigo una experiencia para pico 4 una adaptación de la versión de pc vr de la recuperación de notre dame me ha gustado bastante esta aplicación sobre notre dame ya sabéis que a mí me gustan bastante las aplicaciones aparte de los juegos está localizada al castellano tanto los textos como las voces y es muy interesante vamos a hacer qué os parece bueno pues ya estamos en eterno notre dame la reconstrucción y todo lo que pasó con el incendio de la catedral el título está localizado al español tanto voces como textos puede seleccionar por capítulos o consumir toda la experiencia entera vamos a ir por capítulos seleccionaremos el segundo saltamos el tutorial bienvenidos queridos donantes bienvenidos amigos de notre dame parecéis un poco perdidos no temáis conozco bien la catedral soy miembro de la larga dinastía de la hermandad al servicio de su belleza yo os puedo guiar estamos en el 1240 rue de venice que dentro de unos siglos se transformará en la esplanada de notre dame veo que la buscáis por todas partes y sin embargo está justo al lado venga seguidme os podéis desplazar a cualquier punto de lo que es el entorno la verdad está bastante logrado como un videojuego pero que estamos viviendo lo que es esta especie de documental en la edad media que nos van a explicarnos lo que encontramos rodeada por las casas y la ciudad la calidad visual para ser un estandalón la verdad es que se ve bastante bien quedaba parado y atraído aquí en lille de la cite la ciudadanía vive al ritmo de notre dame y del hotel vieux refugio de enfermos y necesitados está todo muy bien recreado la ambientación está aún tranquila fijaros el efecto de la lluvia también está muy bien espera un momento me parece haber visto a Guillaume de Auvergne el obispo de notre dame de parís vamos vayamos a su encuentro está todo muy bien recreado parte de todos los personajes de la época va cambiando las diferentes épocas a medida que avanzamos y cambiamos episodios os presento a los miembros de una cofradía un poco especial la cofradía de la eterna notre dame ah son los donantes gracias amigos míos tal vez no sea visible a primera vista pero hemos estado al borde del desastre resulta que el edificio está inclinado debido a sus cimientos las obras se pararon un tiempo para ver el ángulo que estaba tomando la fachada pero gracias a dios todo parece estabilizado está muy bien poder vivir la experiencia desde el punto de vista que queráis está muy bien no la veré terminada y meditando así sobre la obra de mi vida que debo llevar a cabo vamos a cambiar el episodio para que veáis las posibilidades vamos a ir al campanario ahora que es también una de las secuencias que me ha gustado las campanas de notre dame cada una tiene su nombre y su conversación acompaña los días y las noches de las gentes de París esta plataforma nos permitirá seguir el montaje de esta nueva campana venid esto está muy bien que podamos subir a ver el campanario desde... desde encima a las campanas pequeñas les llaman gorriones pero no vayan a creerse sus vibraciones podrían demoler la misma torre gracias a su estructura de madera, el befoix el campanario es totalmente independiente de los muros y así se atenúa el vaivén de las campanas nos tenemos que deslizar hasta esta otra plataforma para seguir subiendo vamos de uno en uno si tenéis miedo de las alturas mirad al frente mirad un gran paso estas campanas se destruyeron durante la revolución excepto el abejorre Emanuel que se halla en la torre sur desde el 2013 un nuevo juego de campanas habita en esta torre norte sin embargo la familia de campanas de Notre Dame está de luto faltan las seis campanas de la aguja para que vuelva a sonar el carrillon de las horas en el cielo de París pero estuvieron a punto de desaparecer así como esta torre durante el incendio fue gracias al valor y a los esfuerzos de los bomberos que este campanario se salvó de las llamas ahora veremos París desde la terraza perdonad que se interrumpa en el momento más interesante del vídeo pero llevo bastante tiempo subiendo contenido y cada día veo que hay menos comentarios menos me gustas menos feedback hacia el canal no sé si hay alguna cosa que nos acabe convencer dejármelo en los comentarios y perdonad seguimos con el vídeo el sonido 360 está muy volado para andar sobre estas vigas hay que armarse de valor no creéis nos podemos mover sobre las vigas fijaros podemos mirar abajo que sensación me ha pasado está muy bien ahora estamos en la terraza aquí estamos en la cima de la torre norte a 69 metros del suelo desde aquí se observan los enormes daños causados por el fuego me voy a levantar un momento seguidme hay movimiento abajo también me parece una maravilla este tipo de de presentaciones esto sí que se disfruta en realidad virtual si os gusta la historia saber lo que estáis visitando con la tranquilidad de estar solos no aquí con cientos de turistas sino solos viviendo la experiencia en detalle esto me parece maravilloso de la tecnología de la realidad virtual poder disfrutar de esta manera los entornos y estrellas de la historia me parece fantástico uno de los mejores usos que tenemos mira aquí la zona que quedó quemada mira sin el tejado y la aguja Notre Dame parece un cuerpo tendido en el suelo con los brazos en cruz le falta su dimensión vertical la corona frente a su gran deterioro al igual que durante su construcción la restauración debe realizarse siguiendo un principio de unidad pero ese principio es un misterio esta son las palabras del arquitecto la mañana tiene partes curiosas como vemos como avanza la lo que es la solucionar todos los problemas que tuvo la arquitectura como la están arreglando mirad por aquí está muy chulo los artistas de la gravedad los andamiadores los cordeleros y los gruistas securizando las obras y preparando la restauración deprisa amigos la obra avanza rápido los imagineros con los golpes certeros de sus escodas y martillos devolverán a los ilustres frontones sus estatuas un buen trabajo la verdad está muy bien recorriendo como sus predecesores los bosques del antiguo reino los carpinteros han ido en busca de robles casi bicentenarios que al ofrecer su codiciada madera a Notre Dame entrarán en la eternidad los artistas plomeros que ornamentarán las crestas del tejado y los bordes una pasada moverse por aquí ver desde cualquier punto de vista colocan las tejas de plomo para proteger de las inclemencias del tiempo el interior del edificio y permitir la construcción de las bóvedas y de nuevo las rocas extraídas de los suelos del Ile de France talladas en la más pura tradición de los talladores se que le falta detalle pero pensar que estamos en un estandador en tiempo real las rocanos de los albañiles sostenidas por las cimbras de madera formarán nuevas bóvedas coronando la nave haciendo olvidar los enormes agujeros causados por el derrumbe las rocas extraídas están muy bien finalmente al abrigo de las bóvedas protectoras los muros serán otra vez decorados con sus pinturas esplendorosos los restauradores de obras de arte podrán así colocar las obras acumuladas durante siglos y a revestir Notre Dame con los ornamentos de su devoción tónicas hace posible aligerar los muros y dotar el edificio de las maravillas que vamos a descubrir vayamos algo más lejos no os preocupéis los carpinteros han construido unos randamios de una solidez a toda prueba podéis moveros por ellos con total tranquilidad de esta altura se puede contemplar toda la ciudad es increíble los rosetones obras maestras del arte de los vitrales cuya fórmula será por mucho tiempo misteriosa el maestro vidriero diseña corta y ensambla las piezas las inserta en delicadas varillas de plomo para encajarlas en los pétalos esculpidos por sus amigos talladores de piedra pero el vitral está destinado a ser visto desde el interior desde fuera parece apagado mirar que maravilla mirar que maravilla es brutal está muy bien he aquí mis amigos las joyas que adornan Notre Dame su ornamento más precioso mirar que maravilla mira como lo están llenando de cristales ¡buah! que pasan mucho dolor aquí es Rosetón Norte en el que nunca brilla el sol es Rosetón del pasado representa la espera de la llegada del Mesías las imágenes del antiguo testamento rodean a la virgen coronada y a su hijo bueno lo vamos a dejar aquí si no os voy a reventar toda la experiencia muy recomendada bueno pues hasta aquí esta experiencia sobre Notre Dame no sé qué os ha parecido la verdad es que está muy bien a nivel de información muy bien localizada y te interesa un montón de cosas que no sabías sobre este monumento que se está recuperando una aplicación recomendada que la he podido disfrutar a través de las Pico 4 hay otra versión para PC VR la versión de Pico está un poco más reducida a nivel de calidad sobre todo para optimizarlo para el stand-alone pero es suficiente para disfrutarla así que una aplicación recomendada desde el canal sobre todo dejarme feedback os interesan este tipo de aplicaciones de aprender aparte de los juegos dejármelo en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!